Dile que no puedo vivir sin ella Dile que no puedo seguir llorándola Dile que no puedo vivir sin tenerla Dile que no puedo seguir llorándola Amigo mío, si tú la ves Dile que aún siento su piel Y entre mis manos juega el recuerdo De la primera vez Aún conservo sus labios Y los besos que dejo Que la nostalgia me quite el sueño Y el dolor muerde feroz Dile que no puedo vivir si no está conmigo Dile que no puedo seguir Buscando un remedio para este dolor Dile que no puedo vivir Rogándole a Dios que me dé su perdón Dile que no puedo seguir Y que al leerlo nuevamente recuerdo su voz Su frente, su pecho, su respiración Hasta el latido de su corazón Dile que no puedo vivir sin ella Dile que no puedo seguir llorándola Dile que no puedo vivir sin tenerla Dile que no puedo seguir Dile que no puedo seguir Dile que guardo todas sus cartas Algunos versos Algunos versos y hasta un botón Hasta un botón Que de recuerdo Dejo su falda La última noche de pasión Que si ella aún siente lo mismo Que no duden en regresar Porque su ausencia es mi martirio Y no la puedo olvidar Dile que no puedo estar Sin su amor, sin su cariño Esa mulata es sabrosa Dile que la quiero mucho Dile que no puedo estar Sin su amor, sin su cariño Ay, que cuando pasa por mi vereda Se mueve con sabrosura Oye, que conexión La cloma y el ciclo Ay, pero que presión Sin su amor, sin su cariño Sin su amor, sin su cariño Sin su amor, sin su cariño Sin su cariño Oye, que conexión La cloma y el ciclo Sin su amor, sin su amor Sin su cariño Sin su cariño